Volver, volver, volver Volver Llegaría hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Llegaría hasta donde estés Mucha razón, le hago caso al corazón The family pet Hi, burbys Sing it, sing it, baby, sing it A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Perder Perder I think he was, like, saying that if you could